Vamos a ir directos a lo que demanda la comunidad. A mí me gustaría... Mira, hoy voy a hacer un disclaimer. Yo creo que esto es como cuando... Y yo, Juan, no sé si lo sabéis, pero él reaccionaba... Él le hacía como unas recopilaciones a Alex el Capo hace muchos años, ¿no? Y fijaos que se acabó haciendo muy famoso. Bueno, pues mira, yo voy a dejar aquí un mensaje para Chocas. Si yo algún día me hago muy famoso, Chocas, por hacer reacciones financieras a tu contenido, que sepas que me gustaría que todo acabe como... Y yo, Juan, y... Y yo, Juan, y... ¿Cómo se llama este juez? Se me ha ido ahora. Y Alex el Capo, ¿vale? Pero sí que es verdad que tendremos que hablar un poco del tema este... De lo de Ocelote, que me pareció un poco guarrada. Pero bueno, es... Es bueno saber perdonar, ¿no? Entonces, si me hago muy famoso, pues gracias. Y de momento, por favor, no pares porque nos echamos buenas risas con el contenido. A ver la actualización. Chocas Real Estate Mowul. Solamente una pieza de esas grandes con entrenamiento... Espera, espera, espera que... Espera que me está gustando esto mucho, a ver. ¿Cuánta pasta me he gastado en el gimnasio? El gimnasio que he preguntado vale más de 60.000 euros. Solamente una pieza de esas grandes con entrenamiento para hombro, entrenamiento para tríceps, entrenamiento para espalda, todo eso, eso ya vale creo que 20.000 euros. ¿Queréis saber cuánto me he gastado yo en el gimnasio al cual, bueno, se puede comprobar que estoy yendo? ¿Sabéis cuánto me cuesta el gimnasio? De aquí, de al lado de mi casa, del Palau de Yel. 13 euros al mes. Ya. Esa va a ser mi reacción. O sea, ¿cómo que 60.000 euros? ¿El gimnasio que he preguntado vale más de 60.000 euros? ¿Pero por qué? O sea, a este tío le están engañando por todos los lados. O sea, quiero decir... No... No me... O sea... ¿Pero cómo, 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 cómo puede ser? O sea... Bueno, lo del gimnasio este donde llevo yo es que es escandaloso. O sea, es increíble. Es muy barato, tío. Muy barato aquí. Si eres residente es muy barato. O sea, es que no puedes no ir. No puedes no tener esa cuota. No vale nada comparado a otras cosas. Pero yo es que creo firmemente que los de la obra... Yo creo que chocas. O sea, me estoy imaginando, no sé, el 2020... ¿Dios mil veintiséis? Después de que lleve un tiempo viviendo ahí y tal. Yo creo que les va a denunciar. O sea, estoy... Pero de verdad, estoy bastante convencido. Creo que... No tiene sentido, tío. ¿Cómo que 60? No puedes gastar 60.000 euros en un gimnasio, tío. Con el espacio que tiene. Otra cosa es que me digas, ¿no? He montado ahí, no sé, en la nave de mi tío... Un sitio de CrossFit. Y de... Y con... No, de CrossFit no, que tiene muy pocas máquinas. Un sitio con 20.000 máquinas, vale. Pero no sé cuánto cuesta eso. Que es increíble. 60.000 euros, family. Pero estamos locos. O sea... ¿Estamos locos o qué ha pasado aquí? Tocas, tío. No... Cada vez me... No sé si es por la locura. Por el flex de me... Pero es que, joder, para gastarte 60.000 euros en... Para gastarte 60.000 euros en un gimnasio que vas a utilizar cuatro veces... Gástatelos, yo que sé... En un... No sé, un Porsche, tío. Que lo vas a utilizar más veces. Y flexeas más, yo creo. Con lo otro da la sensación un poco de... Buah, le... Está apagando un poco la del primo, ¿no? Ya ves. Ya ves, Daniel. Tal cual. Con lo que te ahorras... Puedes ir... Puedes compensar con los... Con el karting de hielo. Ya ves. En los 60.000 acá entra el tatami que iba a hacer... Ah, es verdad. Es verdad que se iba a hacer... Se iba a hacer como un... Hostia. Se iba a hacer un... Como un sitio de MMA, ¿no? Pero luego, cuando había jaleo... En los... Cuando había jaleo en la esta de Jordi Wilde... Se echaba un poco para atrás, ¿no? No le vi muy bravo. Sería mejor estar unos meses focus en el gimnasio... Y luego, si consigues tener rutina y consistencia, hacerte el tuyo. A ver, yo entiendo el punto de... De lo tengo en casa y... Bueno. Y lo hago. Yo, por ejemplo, tenía un mini gym aquí, justo en esta habitación. Y lo he utilizado, pero como... Lo puedes utilizar para hacer un mantenimiento. Pero si te quieres poner como un animal, no puedes utilizar eso. Yo, por ejemplo, si me dices, tío, me he montado un puto plató de televisión y voy a hacer podcast y voy a grabar y tal. O sea, si, por ejemplo, Chocas dijera que va a hacer eso, yo no tendría ninguna crítica. De hecho, le diría... Está muy bien pensado. Está muy bien pensado. Sí, sí que he cambiado el setup. Estoy en otro sitio. Aquí tengo más margen de maniobra cuando tengo invitados. Y me voy a quedar aquí. Lo que pasa es que voy a cambiar algunas cosas. Voy a poner toda esta pared en negro mate. Y eso de ahí probablemente se convierta en una pared de estas de hormigón, que quedan muy guapas. A Chocas le hace falta una sesión de sparring con alguien que mínimamente sepa y se le quita las tonterías. Hombre, un sparring te deja el cuerpo nuevo. Con 60K me compro un piso, cobro el alquiler y con eso me pago el gym de la ciudad. Me encanta esta comunidad por este tipo de cosas, ¿no? O sea, tal cual. Ya tienes gym gratis. Es increíble. Pero cuando se muda al piso nuevo, pues que lo están terminando. Es que creo que compró sobre plano el piso. Dice un saludo desde Viveiro, Lugo, Galicia, aislados y escondidos. Pero es la hostia luego Galicia y Asturias y por ahí. Es como una Andorra grande. Lo que pasa es que tiene el problema de los impuestos y la estructura de Estado española. Y es que al final acabo apoyando el independentismo, pero no la basura de independentismo que hay. O sea, yo quiero un independentismo de queremos reducir el Estado. Yo eso lo apoyaría a muerte. Hostia, gente, igual es una estrategia. Podríamos dinamitar, podríamos fomentar independentismos, independentismos antiimpuestos y convertir a España en una Suiza de facto. Como que de repente pete todo de una manera en la que se subdivida, como los cantones se asocien simplemente para el tema de la seguridad, compartir el ejército y tal. Y luego haya diferentes cantones con diferentes propuestas regulatorias, al fin y al cabo. Y propuestas de impuestos. Así se crea una competencia entre administraciones. Y bueno, ahí sí que me iría a vivir al paraíso fiscal de Madrid. Me encantaría que Madrid de verdad se convirtiese en un paraíso fiscal. Pero rollo 0% foreign tax, ¿sabes? Y entonces ya lo que hago es, hago ahí como el sándwich irlandés, ¿no? Me voy a España y tributo lo de Andorra en España. Y ahí al 0%. ¿Y lo de España en Andorra? Bueno, no, porque Madrid sería verdaderamente un paraíso fiscal. Sería la hostia. Pues poca broma, ¿eh? Esto es crear un proyecto. Buenas... Dice, buenas noches, Carlos. Nos dice Loindivil. Respecto a lo de las carreteras y los impuestos, hay una situación curiosa en Andorra. Es bien sabido que las carreteras son más que envidiables para los países vecinos. Pero no se acaba aquí. Hay un pueblo en el norte de... Bueno, me vas a hablar de Osdecibis, Caro. Esto, mira. Esta historia se la he estado contando yo. Esta se la he estado contando yo a mi suegro el otro día que le vamos a llevar. Hay un pueblo de España que no tiene conexión por carretera por España y, sin embargo, por Andorra sí. Es increíble. Es un pueblo de España. Y no sé muy bien por qué es, tíos, y por qué son unos ratas en España y no les ponen una carretera. O porque al final los de Osdecibis yo creo que igual sudan de España y, aunque no sean de Andorra, prefieren tener más lazos con Andorra. El hotel que hay en Osdecibis es una locura. No he estado. Víctor ha estado más veces. Víctor ha comido por ahí y tal. Víctor me lo enseñó. Me llevó una vez que fuimos con los coches, pero el hotel no me lo ha enseñado el socio. Para eventos grandes, solamente una vez Víctor y yo fuimos con seguridad a una discoteca que era bastante marronera. Y menos mal, porque, joder. El foro económico es el 30 de septiembre. Correcto. Bueno, pues básicamente fuimos a una fiesta como en un polígono, curiosamente cerca de donde yo vivía, en San Sebastián de los Reyes. Y era una sala muy marronera, pero tenía un VIP y era graciosísimo porque en el VIP, os lo juro, yo igual así tatuado y eso, pues no me desentonaba mucho. Pero todos los que había en nuestras mesas alrededor, os acordáis la peli de Scarface, la escena de la discoteca. Espera, creo que aquí está, mira. ¿Os acordáis en Scarface de esta escena? Que están aquí, están aquí todos los panas. Espera, espera. Ok, ya, ya se leía aquí. Vale, pues. Esa, en esa discoteca el VIP era como muy parecido a eso, o sea, todos los que había en otras mesas parecían narcotraficantes. Y nosotros, pues por suerte, llevábamos seguridad además muy buena, porque, bueno, es una persona que trabaja en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, vamos, no puedes ir mejor protegido. Y yo, la verdad, si no fuera por eso, creo que es un sitio en el que no nos debiéramos haber metido. Bueno, tal cual, tal cual, tal cual. Al final, el peso de las cosas bien hechas no se puede esquivar. Está ahí. Y lo que pasa es que hay cosas que necesitan su maduración, su tiempo. Estaba torrente. No, 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 no. Era gente mucho peor, daba más miedo. Había uno que tenía una pinta así de ruso. Tenía cara de niño, pero cuerpo de oso. Y tenía mucho estatus. Tenía por la cara alguno también. Pero normalmente a los sitios que vamos no es necesario, ¿no? Tampoco es que vayamos con mucha cosa. O sea, yo, por ejemplo, nunca los relojes que he tenido y esas cosas, que es quizá lo más problemático, lo que ocurre es que directamente no lo llevas y ya está, ¿no? O sea, es lo que... Ah, bueno, espera, me he liado, claro. Me he adelantado acontecimientos. Yo decía que nunca he tenido tampoco nada, o lógicamente no soy tonto, ¿no? No llevo nada de valor si voy a un sitio complicado. Pero ahora que tendré que tener más cuidado con el U-Block, directamente no me lo llevaré y ya está. Es una pena, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, es increíble. O sea, el nivel de seguridad y cómo te sientes aquí es que yo el otro día lo contaba. No sé si esto lo he dicho aquí, pero yo la sensación de casa, de hogar, de tu sitio, de casa, de llegar a casa. Solo la he tenido cuando era pequeño en las casas de mis padres, que era, no sé, llegar a casa y estar bien. Y, bueno, no sé, igual no estaba tan preocupado por el tema de los impuestos y lo que robaban. Y también es verdad que de pequeño era mucho menos. Yo he llegado a ver el IVA en... No me acuerdo en cuánto era, pero desde luego no era el 21. Ni 19, ni pollas. Seguro, seguro lo vi en 16 o en menos. Gracias. Gracias.